Hola fanáticos del fútbol, ¿cómo están? Yo bueno, mejor que ayer y peor que mañana Les traigo una flash no tan corta, pero sí precisa Así que quédense hasta la parte final para que no se pierdan ningún detalle Disculpen si me escuchan un poco agitado, es que hice 10 burpees al estilo YADOS Para, ustedes saben, elevar mi nivel de frecuencia Y estoy así como agitado, pero bueno, vamos con todo, vamos con todo para traerles la mejor información Y bueno, comenzamos este video con la Ming Yamal Y es que Luis de la Fuente ayer decía que la Ming Yamal tenía molestias Y el día de hoy Luis de la Fuente pone de titular a la Ming Yamal en un partido sin importancia Y le hace jugar los 90 minutos ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Pregunto yo ¿Por qué forzar a un jugador así en un partido sin importancia? ¿En un partido donde España no se juega nada? ¿Por qué forzar a un jugador que tenía molestias, que estaba tocado? ¿Quieren reventar a la Ming Yamal o esto como es? Me pregunto yo, el Barcelona, la Porta, no sé, la directiva Debería mandar un comunicado quejándose Debería hacer algo, porque esto no puede seguir así Definitivamente van a reventar a la Ming Yamal Lo van a reventar Si tenía molestias el día de ayer, ¿por qué lo hacen jugar los 90 minutos? Increíble fanáticos del fútbol, esto es increíble ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero leerlos en los comentarios Y bueno, Cristiano Ronaldo alcanza los 900 goles oficiales Cristiano Ronaldo no puede marcar un gol o no puede hacer nada Porque bueno, se vuelve loco prácticamente Ahora dice que ganar la Eurocopa con Portugal es equivalente a ganar un Mundial Ya he ganado dos títulos con Portugal, títulos que quería, te falta el Mundial Me vas a decir, Cristiano Ronaldo, que no querías ganar el Mundial O sea, que el Mundial para ti no vale nada Que vale más una Eurocopa Hay que ver el nivel de prepotencia de este jugador Como sabe que nunca va a superar a Messi Así llega a los 1000 goles, porque puede llegar a 1000 goles Pero nunca vas a superar a Leo Messi Tienes que hablar del Mundial Porque sabes que ya Messi ganó su Mundial Y si hablamos de Eurocopa, Messi también ganó ya dos Copas América Y ha ganado todos los títulos habidos y por haber con su selección Y bueno, Rodrigo ha explotado Esta fue la historia de Rodrigo tras no ser nominado al Balón de Oro Mostrando los títulos que ganó con el Real Madrid Y cada día que pasa, Rodrigo se siente más tapado y menos preciado Por compañeros como Vinicius, como Bellingham Que hicieron prácticamente lo mismo que él Y fueron nominados al Balón de Oro Ya Rodrigo tuvo un explote Ustedes saben, cuando en estos días nombraban Era al tridente Bellingham, Vinicius, Mbappé Dijo, yo también estoy allí Yo también estoy acá haciendo goles Y merezco estar en el podio No entiendo por qué no me han puesto Y bueno, desde acá de fanáticos del fútbol te decimos Rodrigo que la maquinaria está a favor de Vinicius Está a favor de Bellingham y de Mbappé A ti te tienen allá en la esquina Porque en cualquier momento lo que puede hacer el Real Madrid es venderte Entonces no les sirve inflarte tanto como si inflan a otros jugadores Por cierto, el mismo Neymar ha puesto esto Y ha dicho mínimo top 5 del mundo Es un crack ¿Por qué Rodrigo no está en el podio? Y bueno, los mismos madridistas le están lanzando a Rodrigo Diciendo, pero si tú te pasaste 17 partidos sin anotar un gol en Liga ¿De qué están hablando? En realidad el único del Madrid que merecería ganar el Balón de Oro Se llama Carvajal De resto, los demás sobran Porque el que está de primero y el que debería ganar el Balón de Oro Se llama Rodri Y si no lo gana Rodri Esto sería un robo histórico La verdad, un robo histórico Y bueno, sigue el problemón con Vinicius Jr El que ha hablado ahora es una persona que bueno No tienen buena estima Vinicius desde hace tiempo por su conducta Hablamos de Javi Balboa que dice Vinicius no vive el día a día de la calle Vamos a escuchar En cualquier caso, en otro mundo Vinicius no vive en ese mundo en el que tú estás diciendo Vinicius no se pasea por la calle para ver si en un restaurante trabajan negros, chinos o suecos Es que no lo vive Como dice Josep Vinicius cuando entra en un restaurante va a un sitio exclusivo Donde le abren las puertas, donde le tratan de X manera Por ser Vinicius y es negro Vinicius no vive el día a día de la calle Vinicius es lo que está diciendo Josep El tema del racismo Bueno, que te sirven cuatro energúmenos maleducados en un campo de fútbol Porque saben que te duele Si yo ya lo expliqué aquí Se da la vuelta y ya no son cuatro Ya son cuatrocientos y a la siguiente son cuatro mil Entonces, bueno, que Vinicius hable de esto Está muy bien Que a él le afecte Eso ya es lo que dice Edu A cada uno le afectan las cosas como le afectan A lo mejor a mí me llaman negro, me da igual Y a Vinicius es un mundo Pero él, me vaya a decir él No, no, es que España es racista Lo que tú estás explicando está muy bien para la gente de a pie Para nosotros, para la gente que ve el programa Pero a Vinicius le entra por aquí y le sale por aquí Porque Vinicius va a decir Mal hecho Mal hecho, pero evidentemente Por eso te digo que está mal asesorado La CNN tampoco le tiene que entrar por aquí y salir por aquí Mal hecho Bueno, vale, pero es que él Por eso digo que está mal asesorado Porque él, aunque no viva eso Tiene gente que le tendrá que decir Cómo expresarse o las cosas que están pasando Para saber lo que decir en una entrevista Es a donde yo voy Y Vinicius evidentemente Cuando se sienta ahí Él dice lo que vive en un campo de fútbol Que sí, que hay episodios racistas Pero que no es una sociedad racista en general en España Y finalmente digo una cosa nada más Mira Bueno, tiene razón Javi Balboa Fanáticos del fútbol Aunque muchos dicen No, pero Javi Balboa siempre Le ha tenido envidia a Vinicius Y esto y lo otro Pero Javi Balboa dijo la verdad El gobierno de España también ha respondido a Vinicius Y dice el respeto a la diversidad Es parte del ADN de España Vamos a escuchar El gobierno ha respondido a Vinicius Atentos a las palabras de Marlaska Ministro del Interior Con respecto a las declaraciones Lo único que debo decir Es que nuestro país Es un país donde El respeto a la diversidad Forma parte de nuestro ADN Y por eso Nuestra lucha efectiva y directa Contra toda conducta discriminatoria Y bueno ya muchos dicen Que el chiringuito Está haciendo campaña sucia Contra Vinicius Y no solamente el chiringuito Sino toda la prensa Dicen que están haciendo Una campaña en contra de Vinicius Pero imagínense Que ni siquiera el mismo Real Madrid Ha salido a defender A Vinicius Junior Porque esto es indefendible Vinicius ha metido la pata Incluso los jefes del vestuario Exigen a Vinicius Que deje de echar al público rival Y al árbitro encima del Madrid Vamos a escuchar Hubo Una bronca De los pesos pesados Importante Extremo izquierda del Real Madrid Además lo oyó todo el avión Con lo cual Fue Bastante Notorio y notable ¿O gritos? Gritos no Pero Tono elevado Exacto Gritos Un avión tampoco vas a montar aquí Por parte de ¿Ha dicho? ¿Pesos pesados? ¿Pesos pesados? A Carvajal ¿Qué le dijo Carvajal? Carvajal no Yo he dicho pesos pesados No era Carvajal Yo he dicho pesos pesados Y alguno También que Que es más pesado Aunque no es capitán Pero bueno Déjelo que no me Vale, vale Y le montaron un lío Y le dijeron textualmente Déjate de hacer tonterías Déjate de hacer tonterías En fin En las palmas La lié un poquito Y le dijeron Con estas Espectáculos que das Que también lo dio en Mallorca Yo estuve en el partido De Somos Y en Somos Montó la mundial Y le dijeron Deja de montar estos pollos Por tres razones Porque nos echas encima A la afición Porque nos echas encima Al árbitro Y porque además de todo eso Motivas a los rivales Y hubo uno de ellos Que le puntualizó Le dijo Como sigas con estas polémicas Al final No te van a dar El balón de oro Y es verdad Que este año No puede ganar Pero también El factor humano De quienes votan Cuenta Y si un jugador Es muy polémico Pues puede Generar resquemor Entre Quienes tienen que decidir Quien va a ser El mejor jugador De la temporada Bueno Hasta los pesos pesados Del club Según el señor Eduardo Inda Están hasta la médula De Vinicius Y sus conductas Inaceptables Y bueno Vinicius ha pasado De víctima A villano Es la verdad Por cierto Dicen que Vinicius Dijo que toda Mestalla era racista Y que toda España Es racista Y muchos dicen Vaya manera De manipular Y mentir De la prensa española Lo dice esta cuenta De Real Madrid fans Que ha buscado Defender a Vinicius Por todos los medios Pero no puede Porque como dije Esto es defender Lo indefendible Lo que ha dicho Sobre España A mi no me sorprende Porque es lo que hizo Con Mestalla Con la diferencia De que Carvajal No salió A defender a Mestalla Porque el valenciano Es su club Pero Vinicius Dijo que todo Mestalla Era racista Que es lo que ha hecho ahora Decir que toda España Era racista Y termino Que escucho suspiros Y bueno fanáticos Es la sorprendente confesión Jugar contra un perro Yo creo que es lo más sencillo Que puedes hacer De los inicios De la Minyamal Jueba mucho con ellos Porque mi padre me decía Que no te iban a morder También entrenaba Con gente más mayor Jueba con amigos míos Y los otros rivales Eran de 20 años Y yo tenía 11 o 12 Entonces yo creo que eso Me quitó mucho el miedo Cuando ves a uno más grande Que tú sabes Cómo ir a por él Cómo regatearle Para que no te pueda dar El fútbol de barrio Directo al vestuario Del Barça Me acuerdo que llegué al vestuario Y me fui a la bicicleta Al gimnasio Porque me daba vergüenza Entrar al vestuario Estaba ahí Jordi Estaba Piqué Nada poco a poco Se me fue la vergüenza Ya cuando debuté Ya estaba bien Y no tenía ningún tipo de nervio ¿Quieres seguir haciendo historia? Para mí lo más importante Es dejar un legado Y al final que te comparen con Leo Pues yo creo que lo más importante Es no fijarte Aunque le comparen con el mejor Sí que es verdad Que si te comparen Con el mejor jugador de la historia Es que estás haciendo las cosas bien No me molesta obviamente Pero intento ser yo siempre Bueno fanáticos del fútbol ¿Qué opinan ustedes? Y bueno Responde Pedri dice En el club trabajamos muchísimo más que antes El equipo no baja después del 70 u 80 Sino que mantiene el nivel físico Físicamente ¿Qué ha cambiado? ¿Qué dices? Que estás mucho mejor Bueno sobre todo pues en el club Trabajamos muchísimo más que antes Creo que los preparadores físicos Que han entrado nos hacen muy bien Trabajamos muy duro Y eso en el partido se nota El equipo no baja después del minuto 70 u 80 Si no mantiene el nivel físico Pero bueno con los que hablabas Que hicieron la pretemporada Pues allí le dieron bastante Bastante caña Y bastante Bastante fuerza Bastantes ejercicios De trabajo físico Y bueno nosotros cuando llegamos Pues nos dieron Un arreón final Hasta que empezaron los partidos Que ya pues Con la competición es diferente Bueno fanáticos del fútbol Para muchos Esto fue un palazo increíble A Xavi Y bueno yo también Concuerdo con esta gente Que piensa así Porque prácticamente está diciendo Con Xavi bajamos la intensidad Al minuto 70 y 80 Ya no podíamos más Nos arrastrábamos por el campo Y con Flick ha cambiado eso Porque ahora trabajamos más Aunque le duela a mucha gente por allí Y porque le duelen los palazos Que le lanzan a Xavi Están hablando los propios jugadores Y están diciendo Ahora trabajamos más Duélale a quien le duela Es la verdad Xavi quizás era muy condescendiente Con los jugadores Quería hacerlo sentir cómodos Pero en realidad A los jugadores Hay que hacerlo sentir incómodos Para que saquen El mejor rendimiento Y es lo que está haciendo Flick Poniéndole la intensidad Que no veían Desde hace muchísimo tiempo Y bueno Kylian Mbappé ha hablado Y dice que en el Real Madrid Todo va muy bien Ya hemos ganado un título Problemas con el PSG Le preguntan En cuanto a salarios Solo tengo cosas positivas Que decir sobre el PSG Les deseo todo lo mejor Pero les estás cobrando el dinero No digas que todo va bien Con el PSG Porque estás cobrando una buena cantidad De dinero Incluso tu madre Amenaza al PSG Con irse a los juzgados Yo creo que ya eso está en juicio Y todo La verdad no tengo mucha información Sobre ese caso Pero no vengas a engañarnos Diciendo que está todo bien Y bueno En el Real Madrid No va todo tan bien Ya que todavía no te adaptas Y no quieres jugar de 9 Aunque Mbappé ha dicho Que bueno Que él se siente bien Y cómodo En 3 posiciones distintas Cuando sabemos que esto es mentira Porque lo vimos Lo vimos lanzándose A la banda izquierda Cuando sacaban a Vinicius O cuando podía ser lanzada Por esa banda Y era que rendía Y bueno Pedri también ha dicho Que Rafinha Es el que más se deja La piel del equipo Siempre lo tendría En mi equipo De capitán a capitán En el Barça Siempre se habla De salidas De que viene otro De que viene otro Y va a jugar encima tuyo Y creo que Que Rafinha Es un jugador Que aparte de todo De los goles De las asistencias que da Es un tío Que creo que es del equipo El que más trabaja El que más se deja la piel Y eso pues Se valora mucho Es un jugador Que para mí Tenerlo en el equipo Lo tendría mi equipo siempre Bueno fanáticos del fútbol ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de esto? Por cierto Después de Chua Meni Y Mendy Eder Militao También abandona La concentración De la selección Brasil confirma Que estará de baja Para los próximos Dos partidos Por una lesión muscular Mucha gente dice Que estas lesiones Se la inventan Para ustedes saben Evadir Estos partidos Insoportables De este parón Y bueno Yo creo que es una buena estrategia Para poder llegar bien A su club Que es el que le paga Y obviamente Jugar con su selección Pero cuando hayan partidos De importancia Cuando hayan partidos En donde la selección Se esté jugando Algún título Etcétera Pero estos partidos Amistosos Estos partidos Insoportables La verdad es que No le veo sentido Y bueno Fanáticos del fútbol Los saludos Del día de hoy Son para Arnulfo Herrera Para Fresveile Erazo Para Fernando Para Elen Mesa Rodríguez Para Ariel Tabárez Y para Jurogo7 Ya sabes Si quieres ganarte Un saludo Solo tienes que comentar Acá abajo Yo llegué hasta la parte final Y en el próximo video Te estaré saludando Gracias por todo el apoyo Gracias a todos los que siempre llegan hasta acá No olviden dejar su like Eso me ayuda muchísimo Veo que hay pocos likes Vamos a subir esos likes Para que suban Ustedes saben la frecuencia A comentar su opinión Que como siempre les digo Para mí es esencial Y bueno Si no te has suscrito Y todavía tienes dudas De por qué tienes que suscribirte a este canal Te digo que aquí encontrarás La mejor información Con respecto al mundo del fútbol Fichajes, polémicas Y más Así que suscríbete Y también activa la campanita Porque a veces como que a YouTube Se le olvida avisar Así que activando la campanita Tienes más posibilidades De ser avisado Pronto se viene mejor Y más contenido Acá en Fanático del Fútbol Muchas bendiciones para todos Nos vemos En la próxima Boom, boom